Edelio Morinio lleva el mayor tiempo secuestrado, casi mil días en manos del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. Y su mamá no aguanta más el no saber nada de su hijo, por lo que decidió tomar una medida drástica, la de llegar a crucificarse. Hace dos años y ocho meses, esta madre está sufriendo no saber nada de su hijo. La señora lamenta la situación de inseguridad en el Paraguay y dice que no puede esperar resultados sentada en su casa. La última prueba de vida de Edelio fue en octubre del 2014. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.